Agarren pareja mis cuates No haberlo querido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos viciosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidad de negocio Entre caricia muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que tú intentes mi brazo si me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Con tu amor seriaso que de pronto se apagó Amor con amor se paga Al mío le han pagado más Regresa ese amor a mi alma No pierda por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que viva triste Recuerda que la perdiste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que tú viste entre mis brazos si me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor seriaso que de pronto se apagó Y con mucho cariño A todos los amigos de Guay Ay, 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 pupa Los que me cerraron la puerta, mijo Me encontré con la puerta cerrada Cierto día que llegué del trabajo Quise abrirla pero ya no pude Porque tú le pusiste escandado Mis amigos a mí me dijeron Que tenían para mí un recado Yo leí con el llanto en los ojos Tiempos altos sin saber que me oían Me sentí el más ruin de los hombres Porque en esa letra me decían No me busques porque ya es inútil Hace tiempo que no te quería Ahora vivo en un apartamento He logrado echarte al olvido A la vida le voy a hacer frente Y olvidarme que fui derrotado No me importa si ya en esa casa El candado te lo habían quitado Y con mucho cariño Para todos los amigos de Antacoyo, pupa Allá vamos, hijo Me senté en la vereda del frente Mi lonchera la puse a mi lado Sin saber que camino agarrar En amor yo había derrotado La gran torre que había construido Mi rival me lo había derrumbado Ahora vivo en un apartamento He logrado echarte al olvido A la vida le voy a hacer frente Y olvidarme que fui derrotado No me importa si ya en esa casa El candado se lo habían quitado No me importa si ya en esa casa 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 Para el juzgado me llaman Y una esperanza se asoma De mi corazón desecho Tal vez van a sentenciarme Tal vez puedan perdonarme Ansia y angustia en mi pecho En la sala del jurado Me fijo y miro a mi madre Con un rosario en la mano Que por mi suerte rezaba Me levanté del banquillo Y con voz desesperada No llores madre querida Me darán libre mañana Y con mucho cariño Para todos nuestros grandes amigos Que tienen la culpa familiar Privado de libertad Ya terminado mi juicio Entre mí o de cuatro guardias A mi celda me llevaron Me entremecieron sus muros Al conocer mi sentencia Los candados remacharon Reloj que marcan las horas Reloj que marcan los días No hagas tan largos los años Quiero ser libre algún día Afuera lloran mis padres También me esperan mis hijos No quiero que vivan tristes Ni menos abandonados Ni menos abandonados Ya terminados Ya terminado mi juicio Ya terminado mi juicio Entre mí o de cuatro guardias A mi celda me llevaron Al conocer mi sentencia Lo candado me llevaron De la presencia Tocan a dorremacharon Reloj que marcan las horas Reloj que marcan los días No hagas tan largos los años Quiero ser libre algún día Afuera lloran mis padres, también me esperan mis hijos No quiero que vivan tristes, ni menos abandonados En la provincia del Chihuahua, baila, baila, del Sina Te busqué y te encontré a Malaya, te busqué y te besé en la playa Te busqué y te encontré a Malaya, te busqué y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío y no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío y no te vayas Baila, 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 al ritmo de conquistadores del Chihuahua Para que se escuche en la provincia del Chihuahua Te busqué y te encontré a Malaya, te busqué y te besé en la playa Te busqué y te encontré a Malaya, te busqué y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío y no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío y no te vayas Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Te busqué y te encontré a Malaya, te busqué y te besé en la playa Te busqué y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío y no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya, no me dejes amor mío y no te vayas Y un saludo para los amigos de Canela ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Vamos a la familia Hogalde! Y con mucho cariño para nuestro gran amigo, Pablo Batavia ¡El gorrión del norte, compa! ¡Échale, mi madre! ¡Ja, ja, ja! Haz que suene la lira, mi hermano Haz que llore en su cuerda soseca Acompaña mi llanto paisano ¿Por qué voy a contarle mis penas? Este pobre goemio que mira Robador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuicas Que llorando te cuenta su vida Mucha hembra tuve en mi camino Y el dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Que al momento me había abandonado El dinero y la hembra no es nada No me duele al verlas perdido Lo que sí me lastima en el alma Ser dejado a mi pueblo querido Ese de mi padre Y que me llene la que me trajo paisano En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de invierno A mi casa feliz regresaba A mi padre se encontré en la lumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Mientras tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Probador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y poco vas contarles mi vida Y con mucho cariño Para nuestro padre Que está en la provincia de Choapa Para ti mi tito ¡Échale viejito! Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Gastando bien buenos pesos A mi nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Y me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acostara Solo ayer las cuatro velas Que de verme se apagaba Madrecita yo te pido Que perdonen mis errores Te rodilla hasta su tumba Te traigo esta blanca flore Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones ¡Échale mil quito! ¡Salud, salud viejo! Aquí están tus hijos Los conquistadores del Choapa ¡Viejo! Cuando yo andaba muy lejos Cuánto orgullo me encargaba Nunca pensé que el destino Algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Padrecita yo te pido Que perdonen mis errores Te rodilla hasta su tumba Te traigo esta blanca flore Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Mándale chica divina Vamos a bailar charanga Mándale chica divina Vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote Porque la cuña se agaba Vamos a mover el bote Porque la cuña se agaba Vamos a mover el bote Mamacita a mover el bote Chiquitita a mover el bote Mamacita a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita a mover el bote Chiquitita a mover el bote Mamacita a mover el bote Y un saludo Para la pequeña Danielita Castillo Que tiene un calaba Vamos a mover el bote chiquitita Música que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Música que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote chiquitita Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote chiquitita Mamacita a mover el bote, mamacita a mover el bote Un saludo a toda la familia, a Raya Pereira, en Calama Gracias por su apoyo, allá vamos Mándale chica divina, vamos a bailar charanga Mándale chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la comia se acaba Vamos a mover el bote porque la comia se acaba Vamos a mover el bote, mamacita a mover el bote Chiquitita a mover el bote, mamacita a mover el bote Vamos a mover el bote, mamacita a mover el bote Chiquitita a mover el bote, mamacita a mover el bote Vamos a mover el bote mi negrita, allá en Calama Másica que estoy mirando en el cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Que le mira muy bonito con su vestido rato Que le mira muy bonito con su vestido rato Mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita, mover el bote Mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita, mover el bote Y nos vamos vacilando, moviendo el bote chiquitita Arriba de conquistadores de chuapa Hojapa Ya, ya, oh Y con mucho cariño para nuestro gran amigo Juana Raya Cumba De la Calama Dos mujeres peleaban, peleaban La vida de un hombre que andaba cautiva Una le daba cariño La otra le destrozaba su vida Por ahí mucho lo sentenciaba Que le iban a quitar su vida Que ella nunca se negaba De lo que lo sentenciaba Porque el hombre entre los hombres A nadie se lo negaba Corriendo iba por los pueblos Buscando a quien que lo quiera Paseando en cantina En cantina Allá apareció la primera Ese es mi empate La no se me lea, mijo Ja, ja, ja Y que me lleve la que me trajo, paisano Era bonita, re chula A la joven que la amaba A la joven que la amaba De la cintura delgadita Y en tallas encarrusadas Dos mujeres peleaban, peleaban La vida de un hombre que andaba cautiva Una le daba cariño La otra destrozaba su vida Por ahí mucho lo sentenciaba Que le iban a quitar su vida Ella nunca se negaba De lo que lo sentenciaba Porque el hombre entre los hombres A nadie se lo negaba Corriendo iba por los pueblos Buscando a quien que lo quiera Paseando en cantina, en cantina Allá apareció la primera Ay, 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 compita Y que me lleve la que me trajo, paisano Ese de mi cuate Con la esperanza de verte otra vez Vengo a cantarte mi triste canción Yo no comprendo por qué tú aquí ves Y yo te adoro con loca pasión Ven a mi brazo y olvida el rencor Yo siento un beso, me siento morir Ya me cansé de llorar por su amor Quiero que sepa mi triste sufrir Y con mucho cariño Para todos los amigos de la provincia de Choma Conquistadores, cumba Como la flor que el viento le sojó Así dejarte es a mi corazón Con la esperanza de amor se quedó Tú le mataste la dulce ilusión Si no regresa yo le pido adiós Que me consena olvidar tu querer Aunque te quiero no aguanto el dolor Ya me tocaba contigo perder Y con mucho cariño Para todos los amigos Trabajamos en la calle de Galama, compa Como la flor que el viento le sojó Así dejaste es a mi corazón Con la esperanza de amor se quedó Tú le mataste la dulce ilusión Si no regresa yo le pido adiós Que me conceda olvidar tu querer Aunque te quiero no aguanto el dolor Ya me tocaba contigo perder Si vinieron, si vinieron, si vinieron Con mucho cariño Para nuestros grandes amigos El proyecto Cachorro En Galama Baila, baila, baila Quiroga Una tiuga que yo tengo La tengo muy enseñada Que cuando le digo parece que está muy bien parada La tiuga, tiuga, tiuga volando va La tiuga, tiuga se va a parar La tiuga, tiuga matando está La tiuga, tiuga que alegre está Y se le murió la dulcita a mi amigo, compa Al tichi, al pato, en Cachorro La niña que vive al frente con ella quiere jugar Pero ella le tiene miedo porque la puede picar La niña que vive al frente con ella quiere jugar Pero ella le tiene miedo porque la puede picar La tiuga, tiuga volando va La tiuga, tiuga se va a parar La tiuga, tiuga matando está La tiuga, tiuga que alegre está Eso Bailale, bailale, bailale Al ritmo de conquistadores del Chihuahua De Galama para ella ver Hay un grupo de lolitas que también quiere jugar Y sé que poquito a poco la tiuga le va a gustar Hay un grupo de lolitas que también quiere jugar Y sé que poquito a poco la tiuga le va a gustar La tiuga, tiuga volando va La tiuga, tiuga se va a parar La tiuga, tiuga matando está La tiuga, tiuga que alegre está Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Bailale, bailale, bailale Bailale, bailale chiquitita Bailale, bailale chiquitita Bailale, bailale chiquitita Una tiuga que yo tengo, la tengo muy enseñada Que cuando le digo parece queda muy bien parada La tiuga, tiuga volando va La tiuga, tiuga se va a parar La tiuga, tiuga matando está La tiuga, tiuga que alegre está Y así nos vamos Bailando cumbia Al rumbo de conquistadores del choma Desde Calama Para dos chilevijas Concojoma Rico, se acabó Que me gusta si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando De arrancarte es el alma en pedazos Y ahora soy oso, me deja morir Sabe bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tu beso, mi cielo Quitarme la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tu beso, sé que son ajenas Que venga la muerte y lo lleve a los dos Para todos los colegas de Calama ¡Ai, ai, ai, mijo! Preferible te hace y pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Sabe bien que mi vida yo llevo Una flecha en el pecho clavada Una flecha en el pecho clavada Que te quiero bien, lo sabe Dios Que te quiero bien, lo sabe Dios Echale mi compa Y que me vive la que me trajo paisano Con mucho cariño Para todos los amigos de la Guarta Región No entiendo por qué tan triste Si tu amor no fue sincero Tenía tantos amores Conocí tu amor primero Cuanto yo más te quería Jugaste con tus traiciones Traicionando mi cariño Burlando mis ilusiones Por antes amarme siempre Serme fiel hasta la muerte Pero al seguir el camino No falta donde perderse No entiendo por qué tan triste Si tu amor no fue sincero Tenía tantos amores Conocí tu amor primero Cuanto yo más te quería Jugaste con tus traiciones Presionando mis ilusiones Presionando mi cariño Burlando mi cariño Burlando mis ilusiones Burlando mis ilusiones Burlando mis ilusiones Pero al seguir el camino Burlando mis ilusiones Y yo no jugué traiciones No pienso volver a verte Te quedas con tus amores No pienso volver a verte Te quedas con tus amores Y con mucho cariño A la río En Calama Bailale, 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 bailale Solo me faltas tu Para ser triunfador Hoy tengo mi casa, tengo mi trabajo Pero faltas tu Solo me faltas tu Para ser triunfador Hoy tengo mi casa, tengo mi trabajo Como menos faltas tu Mi amor Cuando te tenga Entre mis brazos Seré muy feliz Bailale, bailale, bailale A ti me queda solo esperar Un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré Pues tu amor se me acabará A ti me queda solo esperar Un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré Pues tu amor se me acabará Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba 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 Con mucho cariño La pequeña Sofía En la provincia de Chihuahua Bailale, 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 Chofi Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Vacílale, vacílale, al ritmo de conquistadores Te dime que da solo esperar, un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré, pues tu amor se me acabará Te dime que da solo esperar, un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré, pues tu amor se me acabará Bailale, 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 mija Te dime que da solo esperar, un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré, pues tu amor se me acabará Te dime que da solo esperar, un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré, pues tu amor se me acabará Y nos vamos vacilando, al ritmo de conquistadores de Chapa Para todo Chile Con mucho cariño, con la familia Río Roja Baila, 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 allá en Bolivia Yo recuerdo tu cariño y recuerdo tu valor Solo tú eres a mi vida, el alivio a mi dolor Yo recuerdo tu partida, cuando me dijiste adiós Desde entonces sobró mucho, huele pronto corazón Tal vez hoy en tu memoria, mi recuerdo acabará El ceniza convertido, por el cielo cruzará Y mi corazón herido, por tu ausencia llorará Viviré de la esperanza, que me vengas a votar Hoy nace de mí, que de ti te canto Te quiero tanto, te quiero tanto No soy feliz Hoy nota por mí, un amargo llanto Te quiero tanto, y aunque no vuelva, seré de ti Recuerdo tu cariño y recuerdo tu valor Solo tú eres a mi vida, el alivio a mi dolor Solo tú eres a mi vida, el alivio a mi dolor Te recuerdo tu partida, cuando me dijiste adiós Desde entonces sobró mucho, huele pronto corazón Tal vez hoy en tu memoria, mi recuerdo acabará El ceniza convertido, por el cielo cruzará Y mi corazón herido, por tu ausencia llorará Viviré de la esperanza, que me vengas a buscar Hoy nace de mí, que de ti te canto Te quiero tanto, te quiero tanto No soy feliz Hoy nota por mí, un amargo llanto Te quiero tanto, y aunque no vuelva, seré de ti Hoy nace de mí, que de ti te canto Te quiero tanto, te quiero tanto, y aunque no vuelva, seré de ti Hoy nace de mí, que de ti te canto